Por ahora, quiero mandar saludos a las crew que faltaron, que son los Piches Smash Champs. Esos tipos son bien fresas y son bien suave elastics. Al Chicken Little. Vemos que Womf empieza medio agresivo ahí buscando oportunidades para finiquitarlo luego luego al flama. No, este pin se reta, puede tardarse años, siglos, milenios, eones. Oye, el otro, como le gusta nomas estar hablando de eso. Muchas gracias Alar, muchas gracias a todos de la raza, que nos esta viendo, nos esta aguantando, estamos Womf contra Flama. Womf contra Flama, ok. Son 30 viewers, los saludo con mucho afecto, que espero todos sus sueños se cumplan. Los saludo. Ni de coña. Buen throw por parte de Flama esperando. Me pegas con esa madre. El matches ya está a favor de flama En porcentaje Nada más Es una retomco lenta La verdad El efecto del down smash del gunner Está bien sucio Quería llegarlo porque venía con un poquito de lag Buen throw por parte de Wong Uy, va a caer Pero como quiera tiene chance de regresar Así es Un poco difícil ahí De darle un buen punish Al bigonner Uy, custodiando la esquina Con esa bombita increíble Uy, ya lo iba a recibir con ese up smash Oh, wonf, wonf, wonf Bueno, pues más Flama, cauteloso Uy, ya le quería dar ¿Para atrás? ¿Para arriba? ¿Se va? Excelente Por parte de Wong Y han medido el porcentaje Flama Uh, custodiando la esquina Como todo un campeón Tratando de cubrir todos los espacios Pero Wong es un poco escurridizo Así que Leerlo es un poco complicado Wong, paciente Conectando un 6% Uh, que buen jab throw Castigo No, no creo que lo mate Le encontró Flama está ahí Variando el porcentaje Para poder Uy, buen dodge Muy buen dodge Por parte del Wong Uy, lo agarró en pleno smash Eso fue un tilt, creo De parte De un tilt Uh, le conectó Toda la carga Ese da un smash Está bien cochino Y Y Uh, se lo colocó Con el trampolín Para poder darle Cuando le da un smash ¿Y de cuántos frames? Claro Justo donde estaba hecho bolita Así El mío Así como Ay, mami Toma tu mami, perro Uy, empatado el fundillo Así como Aquí voy Ah Flama Sí, hace cuenta Así como Que me agarra Pero por qué Está peligroso Está peligroso Bueno, toda la raza No prendía con Anguiano Se fueron para Battlefield Aquí es un poquito más No sé para qué Este más pesado Este match Aquí Me agrada para que Este más Más a favor de Wong Por tener las plataformas Con el Sonic Con el Sonic Con el Sonic Ay, nada más le sigue Como que le sobó la pump Buen juego de Japs Buen juego de Yaps. Se queda tirado un rato, tirando plazo. Ya no hay mucha emoción aquí, ya esto, todo esto es más técnico. Madre santa, ¿vieron eso? Ya lo tiene bien estudiado. Uf, ya parece que sí estudió su tarea el vato. Definitivamente está bien Lorenzo ese vato. Es todo un orate. A mí me intriga mucho la paciencia que manejan estos tíos, neta. Oh, nice. Uh, golpes al aire. Sumamente castigables por parte de OneFight. Buen. Dodge. Ahí. Muy. Uy. Buen backer por parte de OneFight. No lo salvó el DJ a flama, no lo salvó. Uh, está intenso y es muy técnico este tipo de juego. Estuvo quitando el... Oh. Bueno, no pudo haber punish porque logró llegar a regresar a la plataforma. Wons. Venga, va a caer por parte de Fran para regresar de forma segura a la plataforma. Ese up es más bien colocado ahí. Muy bien colocado. Y ya a estas alturas narrar de forma más... ...braviada no funciona debido a que las acciones no lo permiten. Chewbomb lo está cazando como... ...como león a un... ...a un venadillo. Más buscando los errores. ...dando por ciento, dando por ciento. Viendo de qué hablar. Lama ya con un porcentaje relativamente peligroso para poder... ...para perder de manera bien controlada ahí. ¡Ah! ¡Oh! Flama. ¿Piensa recuperarse? ¡Uy! ¡Se pa' qué! Lo tomó por sorpresa. Todo el hitbox del mundo en este... ...ese golpe. ¿Es de tres? ¿Es final de algo? ¡Ah! ¡Es tu pocho! Ya todos son de tres. ¡Uf! ¡No manches! Womp está loco. Con esa paciencia que se carga, neta. Flama pensando detenidamente. Pensando detenidamente. ¡Duck Hunt! Vamos a ver qué tal les va a necesitar. Que tiene un poco más de herramientas Womp para poder usarlo entre brincos. La verdad. Que buen pivotrap ahí, por parte de WoW Las acciones no te lo permiten estar, las acciones aquí en este tipo de macho no te permiten mucho estar en la comentada así muy dinámica porque juegan ya bien técnico, bien seguro, ya no se puede, acá no está extendido 2-0, vamos para arriba Ya se juega más cauteloso aquí Así me la subí, ese... Bendigo WoW La paciencia se ve entre ellos dos, la paciencia es punto clave aquí Si Si Bien entonces Si Uuuu Uuuu Vemos como... WoW tiene muy muy seria la multitud, eh Ese tipo de matchups ya así, de esa manera así tan dura, tan drástica, ya era técnica Ya no puedes esperar muchas... cosas braviadas Ayyyy No se pasa de lanza a WoW, lo tiene muy 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 leído, eh Y Que Que Buen y excelente DA, ahora que maldita un semester acaba de dar Es como de que qué buena Y lo va, qué mala Ya lo tiene contra las puertas Ya lo tiene bien casado, bien casado Tiene todos los ángulos ya cubiertos Todos, dije Ahí va un pivot bien hecho Pero vemos que tiene otro tipo de técnica aquí Flama siempre en la orilla Pero donde corre más peli todavía Ay, eso es lo que está Ya, aquí se va a terminar Uh, excelente Uh, con esa furia peligrosa A, a, a Dyke A Dyke Backthrow Y aquí, queda Wolf 3-0 Madre santa Madre santa Dar A пример